buenas bienvenido a un nuevo episodio del programa la otra cara que se transmite a través de el canal de youtube de contrapoder 3.0 de lunes a viernes a las 7 de la noche hora colombiana bueno el capítulo de hoy lo quiero abordar ya lo había tocado la semana pasada pero lo quiero abordar de una forma un poco más concreta y con algunos detalles que de pronto no alcancé a darle otra semana la semana pasada y es porque este fin de semana este tema ha estado bastante agitado en el país bueno se trata de la operación en puerto leguizamo la operación militar que se llevó a cabo donde el ejército de colombia dio de baja a 11 presuntos y guerrilleros de las partes esto ha causado gran revuelo y como ya les había comentado en otro episodio en colombia vivimos una nueva forma de guerra si se puede decir contra las fuerzas militares ya de los combates o las operaciones no terminan en el campo de batalla como sucedía antes sino que ahora se trasladan a otros campos más complejos más complejos como lo son los medios de comunicación los estados judiciales el debate en redes sociales las manifestaciones por parte de líderes políticos que muchas veces o históricamente han tenido un acercamiento a estos grupos y que bueno esas ongs o organizaciones internacionales de defensa de los supuestos derechos humanos la verdad es que o lo desconocen o en realidad no quieren conocer sobre sobre este esta cercanía conveniente de estos líderes políticos con estos grupos y finalmente se terminan creando bombas de tiempo como lo que está sucediendo hoy una vez más donde se mina la credibilidad de las fuerzas militares del país efectivamente como ya les comenté en puerto le guisamos se realizó una operación militar bajo todos los protocolos que la institución siempre ha manejado y el fin de semana varios periodistas se trasladaron a la zona que dicen que entrevistaron algunos familiares de las personas a las cuales se les dio de baja y que éstos manifestaron que sus familiares que los miembros de sus familias eran personas de bien campesinos que eran inocentes y que aquí lo que estamos es ante una nueva o un nuevo episodio de ejecuciones extrajudiciales o como en la izquierda lo nombró los llamados falsos positivos pero vamos a contextualizar un poco les quiero mostrar la siguiente invitación que según las fuerzas militares fue repartida dentro de la población civil y que era una invitación a un bazar a un bazar y es esta invitación que según las fuerzas militares es un bazar cocalero esto es importante porque estos habitantes de esta zona afirman que era un bazar para recolectar fondos y hacer realizar una obra en beneficio de la población pero ahora miremos el siguiente vídeo este vídeo fue grabado por parte de las fuerzas militares y ahí vemos unos disidentes mal llamados también disidentes de la farc el brazo armado de las farc en efectivamente un bazar tomando cervezas departiendo y bueno después de esto es que resulta o se presenta un combate dentro del cual las fuerzas militares dan de baja a 11 guerrilleros pero adicional a esto familiares de los miembros o los familiares de quienes fueron dados de baja afirman que como ya los dije eran inocentes campesinos las fuerzas militares han brindado una información y dentro de esta información hay algunos temas de inteligencia que aún no sé por qué no había dado a conocer a los medios de comunicación una de mis mayores críticas a las fuerzas militares es que nos quedamos en esa guerra convencional de solamente bélica de las armas y los altos mandos y el comandante en jefe el señor iván duque no ha entendido el contexto de la nueva guerra a la cual se están enfrentando nuestras fuerzas nuestra fuerza pública pese a que ya fuimos víctimas yo creo que fue uno de los de las evidencias más grandes que tuvimos durante el paro y es que vimos como a nivel nacional e internacional se realizó una campaña brutal de desprestigio en contra de quienes lastimosamente tenían que enfrentarse a esos miembros de la primera línea miembros del ln miembros de las par que se camuflaban en en las protestas y no hemos entendido entonces que es momento que nuestras fuerzas militares aborden esta nueva forma o esta nueva este nuevo elemento de la combinación de las formas de lucha entonces inteligencia militar le brinda una información a la revista semana donde se evidencia que uno de los disidentes dados de baja portaba incluso armas y las exhibía dentro de sus redes sociales y yo creo yo quiero que miren estas imágenes este es alias el gordo de muchos han salido a las redes sociales a decir que era un gran una gran persona un campesino pero hay algo aquí que es todavía más complejo y es que este señor era el presidente de la junta de acción comunal en en la zona donde se presentó este operativo entonces aquí tenemos que entender que lastimosamente nosotros tenemos a una guerrilla que no solamente se camufla dentro de la población civil para que estos sirvan de escudos humanos porque en colombia diferencia de otros países nosotros vivimos una una batalla o una batalla contra el terrorismo no convencional y es por esto expertos ya no los han explicado en muchas otras ocasiones a los colombianos y es que estas personas utilizan a la población civil para escudarse para poder cometer sus pechorías y así alguna forma evitar que las fuerzas militares y nuestras fuerzas armadas puedan combatirlos con total contundencia lo vimos es que en colombia han pasado muchos episodios lo que sucede es que aquí convenientemente a los periodistas y a esos líderes políticos se les olvida la historia que hemos vivido aquí en colombia y es que por ejemplo lo vivimos nosotros cuando la masacre de bojayá y que hubo una una un conflicto entre paramilitares y guerrillas y vimos cómo utilizaron a la población civil más de 100 personas asesinadas porque lanzaron una bomba a una iglesia donde se estaban se estaban cubriendo los civiles porque esta gente no respeta el derecho internacional humanitario esta gente no es no respeta los derechos fundamentales entonces aquí se les olvida a convenientemente se les olvida a esos activistas esos defensores de derechos humanos que nosotros estamos enfrentando que nuestra fuerza pública está enfrentando a una guerrilla macabra a unos criminales a unos terroristas que no les importa en realidad nunca les ha importado la defensa de la población han terminado masacrando al pueblo en cuyo nombre ellos dicen hablar y estos periodistas y estos líderes políticos terminan haciéndole el juego a estos bandidos con cual intención eso se lo dejo de pronto al pensamiento de cada uno pero son realidades que hay que entender y que lastimosamente hoy no tenemos un presidente que haya salido a dar la cara como de pronto lo hacen otros líderes a nivel mundial para defender el honor de sus militares hoy tenemos un presidente y es una crítica que debemos hacerle los colombianos a quienes votamos por iván duque para que enarbolar a las banderas de la seguridad democrática y es porque el presidente no se desplazó a la zona no verificó cómo había sido el operativo no fue y le dio la cara a la población civil de puerto le guisamos para entender que era lo que en realidad estaba sucediendo y hoy vemos un presidente que está viajando y que las fuerzas militares mientras están siendo acribilladas por los medios de comunicación acribilladas porque esa es la palabra que utilizan algunos periodistas para referirse en las ruedas de prensa a donde la fuerza pública de información así lo catalogan lo vamos a acribillar acribillar porque los la la los periodistas de hoy no estudian ni siquiera el contexto del de lo que se vive en el país pero si salen como jueces a condenar a señalar a emitir juicios y a minar los los operativos y la credibilidad de nuestra fuerza pública pero es que también tenemos un presidente que actúa de forma cobarde si se puede decir de alguna de alguna forma es de una forma cobarde y que no le brinda el respaldo a los miembros de su de su fuerza pública aún cuando es el comandante en jefe mientras tanto nosotros estamos esperando que él salga y nos cuenta nosotros y le cuenta el país o que defienda la institucionalidad de ellos porque hay que también tener claro algo y es que sin fuerza pública nosotros no tenemos república y nuestros militares nuestras fuerzas públicas nuestro ejército es uno de los últimos bastiones de la democracia que nosotros tenemos ante una oleada de un ataque sistemático a nuestra democracia lo hemos visto aunque no 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 tiene relación con el tema que yo quiero abordar hoy pero lo que está sucediendo en colombia en general es en realidad grave lo hemos visto en las legislaturas donde hoy líderes como el presidente álvaro uribe salen a decir y es que en realidad hay legitimidad del congreso y mientras tanto el presidente iván duque sale y legitima todo lo que sucedió todo el proceso electoral lleno de cuestionamientos de dudas de sombras pero también vemos que omite su deber como comandante en jefe de salir a defender el honor de sus hombres esto hay que decirlo con contundencia a iván duque definitivamente le ha quedado grande ese ese nombre ese título de comandante en jefe es inadmisible que deja a sus hombres a los que dan la vida la vida por la democracia por la verdadera paz hoy los deje a merced de los buitres que les caen como 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 son las ongs que son afines a estos grupos o los periodistas que no les interesa la noticia sino que simplemente les interesa claro por supuesto en épocas preelectorales preelectoral coger y fusilar a los comandantes de la fuerza pública pero no nos cuentan en realidad lo que sucede en otros escenarios como lo lo hemos visto nosotros en la otra cara no la muestran de los operativos entonces dicen que nuestra fuerza pública va y viola y violenta los derechos humanos pero no muestran como nuestra fuerza pública en ese mismo operativo siguiendo los lineamientos de defensa de los derechos humanos coge y toma a la algunos que salieron heridos de esos combates y les presta los primeros auxilios así como lo vemos en las siguientes imágenes aquí vemos un militar prestando los primeros auxilios a una mujer que terminó herida en medio del combate aquí también vemos altos mandos reunidos con la comunidad de altos de remanso explicándoles de pronto lo que había sucedido aquí vemos cómo atienden a una herida en medio del enfrentamiento pero no sólo eso también en la revista semana logró obtener otras imágenes otros vídeos donde se evidencia que nuestros militares efectivamente le brindaron los primeros auxilios a estas personas y vamos a ver los siguientes vídeos no 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 que barkaba Gracias por ver el video. 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 Y lo que estamos nosotros presenciando en Colombia desde hace muchísimo tiempo, desde la época del presidente Álvaro Uribe, es que cuando se dieron cuenta que en Colombia había una política de seguridad democrática efectiva, entonces estos recurrieron a las ONGs, a los defensores de derechos humanos para tratar de deslegitimar lo que estaban realizando nuestras fuerzas públicas. Y hoy, al día de hoy, esa ha sido una constante durante todo este tiempo, cuando hay un combate o cuando hay algún tipo de operación. Estos defensores de derechos humanos o estos políticos, lo primero que hacen es salir a decir que había presencia, por ejemplo, de menores en algún campamento y que la fuerza pública de nosotros o las fuerzas militares de nosotros asesina a civiles, pero jamás se han preguntado de pronto porque en esos campamentos hay presencia de menores, porque en esos campamentos de pronto hay población civil. Y es que yo esta mañana le preguntaba a uno de los periodistas que ha salido a cuestionar el operativo en Puerto Leguizamo, ¿por qué no le preguntan a la población civil o a los familiares de esas personas que fueron dadas de baja qué hacían estas personas acompañando en este bazar o departiendo con guerrilleros, con cocaleros? ¿Qué hacían ellos en un bazar cocalero? Porque eso es lo que se evidencia en la invitación que ya les mostré hace un momento, donde afirman que efectivamente ellos son quienes convocan y que están en un bazar cocalero, quienes convocan. Entonces, este tipo de zonas en Colombia es un poco complejo que de pronto la población civil de alguna forma tenga la potestad de negarse a participar de algunos eventos, porque tienes a unas FARC o a una guerrilla que te amenaza si no haces lo que ellos digan, porque esa es otra también de los grandes problemas que tenemos en Colombia. y es que la fuerza o la presencia del Estado es ausente en algunas zonas y ante esta ausencia llegan los grupos criminales al margen de la ley y hacen lo que el Estado no hace y es hacer presencia y obligar y someter a la población civil. Pero tampoco es justo que nosotros tengamos una fuerza pública que arriesga su vida diariamente en el país. Nosotros vemos cómo FARC, ELN, Clan del Golfo, atacan y atentan contra la fuerza pública. Hace poco asesinaron a tres soldados en Ituango, Antioquia. Y ahí sí no aparecen los defensores de derechos humanos, porque para ellos nuestra fuerza pública no tiene derechos humanos. Pero inmediatamente sucede algún tipo de operación militar. De una, inmediatamente salen a defender a quienes participaron, no por parte de la fuerza pública, por parte de los grupos ilegales, salen a defenderlos y a cuestionarlos y a decir es que eran humildes campesinos, es que eran humildes indígenas. Sí, es que lastimosamente en nuestro país nosotros estamos, como yo lo había dicho, ante un accionar terrorista no convencional, porque es que aquí nosotros nos debemos de cuestionar, por ejemplo, la presencia del presidente de la Junta de Acción Comunal, alias El Gordo, en un bazar cocalero, y hoy nos salen y nos dicen que es que él era una buena persona, que era un inocente, que era un campesino que no se metía con nadie. Pero miren las evidencias de este señor y miren. En realidad es cuestionable, se permite que de pronto se cuestione o se hagan preguntas acerca del operativo, pero salir a juzgar y a dictar sentencia a los militares, a los generales y decir que ya se trata de unos falsos positivos sin indagar más allá sobre los presuntos nexos de estas 11 personas con las FARC. Y simplemente salir a emitir un juicio le hace no solamente un daño a la institución, sino también le hace un daño a la democracia colombiana, a nuestro modelo republicano, porque entonces nosotros estamos ante la presencia de unos juicios mediáticos que finalmente terminan minando esa confianza que deben de tener los militares para actuar. Y esta confianza no solamente se ha de minar con esto, sino también se ha de minar cuando su comandante en jefe, de forma cobarde, nos sale a defender los operativos que él sabe que se hacen de forma legítima y ha pegado a los protocolos de derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Entonces ese cuestionamiento también lo tenemos que hacer. ¿Qué pasa con el ministro Molano, que ha estado ante esta oleada que hemos visto todo este fin de semana tan callado? ¿Lo que sucedió en Puerto Leguizamo en realidad es un tema de falsos positivos o lo que tenemos en Puerto Leguizamo es un segundo episodio como lo que sucedió en Mapiripán, donde nosotros vimos cómo condenaron a Buscategui y luego salieron a decirnos que un colectivo de abogados que trabaja con estos políticos de izquierda había realizado todo un montaje y el general en silencio sufriendo toda esta remetida. Y entonces nosotros nos decimos o nos preguntamos y cuestionamos ¿Por qué desde la institucionalidad del país, por qué el comandante en jefe, por qué el ministro nos sale a defender a sus hombres? Es que nosotros tenemos por lo menos, por lo menos que salir a respaldar a quienes salen y dan su vida, a quienes están enfrentando una amenaza terrorista. Para hacer un juicio de valor acerca de lo que sucedió en Puerto Leguizamo, acerca de lo que sucede en el marco de las operaciones militares, por lo menos se tiene que tener un mínimo de conocimiento acerca de cómo se realizan las operaciones. Pero los periodistas de este país se creen jueces, se creen abogados y no saben ni siquiera lo que se están enfrentando nuestros militares. Para poder opinar siquiera acerca de esto, una de dos, o tienes que ser un experto o por lo menos haberte asesorado por un experto, o dos, estar en las botas de un militar, porque no es fácil a lo que se están enfrentando ellos. Entonces vamos a tener unas fuerzas militares arrinconadas, miedosas, porque es que en Colombia quienes emiten los juicios son los periodistas. Entonces en Colombia los que emiten los juicios son esos que históricamente han estado con alianzas con estos grupos criminales, como lo es el heredero de uno de los frentes de las FARC, que al día de hoy nosotros nunca hemos visto porque el señor no ha rechazado públicamente que hayan bautizado un frente con el nombre del papá. Ese es el que lidera aquí en Colombia, esas arremetidas contra la fuerza pública. El mismo que sale en los computadores de Raúl Reyes como un amigo, como un compañero que le organizaba a las FARC marchas en el 2008, entró seguramente, dice, que de las víctimas de los paramilitares. Entonces aquí hay que ser contundentes porque definitivamente el último bastión que puede tener Colombia es el de sus fuerzas militares. Hay que hacerse preguntas, por supuesto que sí, porque en cualquier operativo puede que se presente algún tipo de error por parte de ellos. Estamos ante humanos, pero también hay que respaldar a nuestros miembros, no solo de las fuerzas militares, sino también a nuestros policías que han sido tan golpeados mediáticamente por esta campaña de desprestigio que día a día va en ascenso. Hoy hay un nuevo capítulo y es de nuevo la historia que han construido alrededor de lo que pasó en Puerto Leguizamo y esperamos que el presidente Iván Duque se amarre en los pantalones y salga a darle la cara al país y a decirnos qué fue lo que en realidad sucedió allá, pero sobre todo a defender el honor de los miembros de la fuerza pública que participaron en este operativo. Esto ha sido todo por hoy. Nos esperamos o los esperamos en un nuevo capítulo de la otra cara de la moneda para contarles lo que está sucediendo en Colombia. Esperamos que estos hechos puedan ser esclarecidos y que nuestras fuerzas militares salgan fortalecidas de todo esto. No olviden suscribirse al canal de YouTube de Contra Poder 3.0 y nos seguiremos viendo en un nuevo episodio. Muchas gracias por conectarse.